¡Bravo! 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 Y nuestro amor renacerá No sufras más Quizás mi mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dicen que tu amor renacerá Es de la luz que a mi ser y te lo alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su mirar Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa masa que siempre, siempre tu verás Es verdad Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Y nuestro amor renacerá Renacerá Tre Pierog frequently ¡Gracias! Y nos vemos en el Enzo… ¡Gracias! 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 Jun va a… ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.